¿Qué pasa con la Universidad Torcuato de Itela? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos obtuvo un certificado de calidad IRAM ISO 9001 del Sistema de Gestión de Calidad Administrativa, aunque no por la calidad de sus estadísticas. Esto hace a la transparencia del manejo de fondos, dijo la titular del organismo, Ana María Edwin, y se animó a arrojar. No solo nos comprometemos con la calidad de las estadísticas públicas, sino también con los más altos estándares internacionales en gestión administrativa. De esta manera, el INDEC se transforma en el primer organismo de la Administración Pública Nacional en certificar calidad bajo estos procesos. Esta certificación se logra en el marco de la Política Nacional de Recuperación y Fortalecimiento del Estado, agregó la directora. Hay que destacar que la Organización Internacional de Normalización, ISO, es el organismo encargado de promover el desarrollo de normas internacionales de fabricación, tanto de productos como de servicios. La ISO es una red de institutos de normas internacionales de 163 países sobre la base de un miembro por país, con una Secretaría Central en Ginebra, Suiza, que coordina el sistema. Su función principal es buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las empresas u organizaciones a nivel internacional.